El Ministerio de Obras Públicas y Transportes informó sobre la finalización de los trabajos de demarcación que se realizaron en la carretera Interamericana Sur, en el tramo que va desde San Isidro del General hasta Palmares, un total de 8 kilómetros que se demarcaron con pintura termoplástica. Con el final de la etapa de pintura, ahora viene la colocación de los ojos de gato y se espera que todo este trabajo quede concluido durante junio. Los conductores destacan la importancia de que una vía que tiene cuatro carriles y un quinto que se usa para giros, esté con buena demarcación, sobre todo para los que manejan en horas de la noche. Para mí es excelente porque se evita mucho accidente. Para los ciclistas también es muy bueno, así tal vez los conductores respeten un poquito más, sí me parece excelente. Claro, es muy importante, sobre todo en la conducción nocturna, la implementación de lo que llaman gatos, pues hace que la vía sea más visible y la conducción sea más adecuada en relación a la hora de adelantar y tener más precaución. Como conductor, definitivamente la demarcación de las calles es sumamente importante. Primero es un tema de seguridad vial, es un tema importante que podamos saber en qué carril tenemos que andar, dónde son las zonas peatonales, las velocidades, creo que eso es importante y eso podría disminuir bastante lo que son los accidentes de tránsito, tanto vehículo con vehículo como los atropellos que en este lugar se dan mucho. Para nosotros los conductores, más que todo por la noche, en la noche es demasiado favorable para todo el mundo, porque hay veces, como estaba antes, aquí no se veía absolutamente nada. Ahora, gracias a Dios y a estas contrataciones que hace el MOP, realmente han sido demasiado, demasiado buenas para el cantón de Pérez de León. Los trabajos avanzarán según el cronograma, esperando que las condiciones del tiempo sean buenas.